tú tienes que saber para todo hacerlo si tú no sabes cómo tú lo vas a hacer ok yo voy contigo con tú dices que la brujería no existe porque tú dices que la brujería no existe claro que sí que la brujería existe después de dios porque dios está el idiota primero que todo todo lo que está haciendo tener pedir permiso a dios y para todas son las cosas tú tienes que tener tu corazón limpio si tú no tienes tu corazón limpia tú pases todo lo que tú quieras todo va a ser en contra entiende e igual hay gente que dice no tú no puedes tú no puedes hacer un baño de suerte tú crees que tú vas a tener fuerza para tomarte una gente mi gente no te antiguo que no sé si el bien es muy difícil para hacer pero el mal con una vela tu hago mal con un amigo ni con una vela no como un pedacito de vela tu vas a formar tras una maldad quizá el bien que no puede hacer otro más de fuerza para todo hacerlo porque tú tienes tú no tienes tu corazón limpio para todos y para todo hacer bien pero si tu corazón está sucio tu corazón está sucio tú sales de una raza mala claro que esto puede asomir un paso mal para que tú veas que el mal existe mi gente que la brujería hoy en el día hay mucha gente que coge la brujería para como si fuera un negocio como si fuera un como si fuera un mercado hoy yo tengo un saco de yuca voy yo lo va a vender en ese mercado hoy yo tengo dos razones de plata no yo lo voy a vender en ese mercado la gente con la brujería hoy como si fuera una pila de batata y es mentira e igual hay gente que está relajando con dios tú piensas que está relajando a dios pero no es a dios que está relajando tú estás relajando a ti mismo es igual que hay alguna persona que piensa que que se está curando con él con él con la 21 división que piensa que está que se está curando con con lo lo hace no está poniendo contigo mi monito porque los misterios tiene cuatro ojos y tú tienes dos ellos vemos ellos ven más que tú y todo que come un peso de diablo tarde temprano se tiene que pagar todo que come un peso en el nombre de omiterio tarde temprano un día te va a tener que pagarlo no lo paga tú no lo va a pagar tu hijo no lo paga tu hijo lo va a pagar tu tu nieto porque el diablo el diablo te da él te da pero no piensa que él no piensa no piensa que él te da no piensa que él te da después es porque no está pensando mal todo lo que tú que estás comiendo en el nombre de diablo tú puedes con bañada comer a contar tarde temprano tú lo va tú lo va a pagar entiende porque yo yo nací en eso y hoy era una cosa que él que a mí nunca gustaba no no nunca me gustaba entonces hoy hoy en el día de tenés lo estoy si bien lo estoy sirviendo al omiterio todo que todo que todo que está viviendo depende del omiterio tarde tarde temprano que tiene que ver está bien ustedes dicen que tu apande un brujo tú no puedes hacer un baño de suerte hay gente que piensa mi gente que piensa que el baño de suerte se hace con un agua con agua de con agua y polvo hay gente no baño de suerte no se hace con el agua nada más con el agua y polvo baño de suerte no se hace con agua y polvo baño de suerte tú tienes que tú tienes que tener una palabra cuando tú vas a ese baño claro que sí se hace con agua y con agua y polvo pero no son todo agua no son todo polvo y tú tienes que prepararse tú tienes que prepararse baño con una palabra como un pro con un pro propósito tú tienes que llamar un misterio tú tienes que prepararse baño en el nombre de un espíritu tú tienes que prepararse baño en el nombre de omiterio sea un misterio del lado de tu país se omite del lado de tu madre sea un misterio comprado pero tú tienes que prepararlo en el nombre de un de omiterio si tú no tienes si tú no tienes si tú no tienes misterio como que tú crees que tú vas a prepararse baño bueno mi gente yo que yo yo quería declarar ese punto yo que era un placer para mí hoy sábado hoy sábado 20 22 de julio de junio era un placer para mí mandar ese vídeo para él para el público mi gente no se confunde con la brujería la brujería existe después de dios después de dios la brujería existe pero hay que hacerlo con control tú tienes que saber dónde que tú hagas un peso de que saber dónde que tú vas donde que tú vas porque hoy hoy en el día todo el mundo quiere hacer brujo de dónde de dónde tuve una gente se sube se se monta con con omiterio se bebe un rumbo hace ahí guay guay por aquí hay y hay brujo y tú que no sabes tú caes tú te caes abajo de él tú tienes que joder ahora mismo tú entras tú entras en las redes tú vas a llamar a un brujo que el diablo y hay que no saben ni prendió ni una vela y están comiendo en la brujería están haciendo de todo en la brujería en el nombre de la brujería y no saben ni prendió una vela y no tiene ni no tiene ni un cuadro en su casa pero con nombre de los otros de los más brujos con el y